¡Hola o muy buenas gente! ¡Os habla Bicho14! Si buscáis emociones más potentes y reales de las que os puede ofrecer cualquier serie, película o videojuego dentro del género del terror, estáis de enhorabuena. Hoy vamos a darnos un paseo por un formato diferente, poco asociado al horror la verdad, y que como aquí vamos a ver, es capaz de estremecernos y sorprendernos más de lo que lo haría cualquier relato salido de un guión de ficción. Los documentales. Abordando hechos ocurridos verdaderamente, investigados, documentados y filmados, os presento un puñado de historias perturbadoras que seguramente os dificulten el sueño y empeoren la calidad del silencio cuando vayáis a dormir. Si veo que le dais apoyo al vídeo, os traeré otra dosis con una segunda parte. Preparaos para pasar miedo de una manera más cercana y real. Bienvenidos bichos a los 7 mejores documentales de terror. Producido por HBO, comenzamos el top con una de las historias que conmocionó hace no mucho al mundo. Beware the Slenderman. En 2014, dos niñas de 12 años de edad apuñalaron en 19 ocasiones a una tercera, a una amiga de ambas, en los bosques de Wakesha, un pueblo de Wisconsin. La explicación del porqué de este acto de las dos jóvenes está relacionado con el creepypasta más famoso de internet, Slenderman. Según ellas, lo hicieron para complacerle y para que sus familias no sufrieran la maldad del extraño ser. Un relato muy perturbador y que aparte de ahondar en la figura del hombre del saco del siglo XXI, habla de lo peligrosa que puede ser la mente en la adolescencia y la niñez cuando se refugia en la fantasía más extrema. De manera explícita y cruda, oiremos a las niñas contar cómo perpetraron el crimen, a sus familiares sentir cierta culpa de lo ocurrido y ver el proceso judicial. Un suceso que da más miedo que el propio Slenderman. Muchas ciudades, pueblos e incluso barrios tienen sus leyendas urbanas. Desde monstruos hasta espíritus o demonios sobrevuelan intrínsecamente en la cultura general generación a generación. Killer Legends recoge cuatro de estas leyendas famosas, concretamente Candyman, The Killer Clown, The Hookman y The Babysitter, y las explora intentando comprender su origen y el porqué de su existencia aún al día de hoy. Un viaje por historias macabras y reales que dan pie a esos mitos imborrables y donde descubriremos que la historia que hay detrás es aún más terrorífica que la propia leyenda en sí. Seguro que muchos sabéis que es la llamada parálisis del sueño. En The Nightmare vamos a profundizar en ese extraño fenómeno que se manifiesta mientras dormimos y que afecta a millones de personas en todo el mundo. La sensación de estar despierto pero totalmente inmovilizado, solo pudiendo mover los ojos y a merced de las pesadillas que el cerebro nos traslade a nuestra habitación. Suena terrorífico, y es que así lo es, y lo demuestra el documental. Con entrevistas a afectados y detalles de lo que han visto y el verdadero miedo que han sufrido durante estos episodios. Presencias que se acercan, sombras que miran a los pies de la cama mientras no puedes ni pedir ayuda. Con una gran realización, The Nightmare es el documental perfecto para ver a solas y en la oscuridad de la noche. Comentadme, ¿vosotros habéis sufrido alguna vez parálisis del sueño? Seguimos moviéndonos entre leyendas urbanas. El puesto 4 de la lista es para Cropsey, un monstruo que los padres de Staden Island inventaron para atemorizar a sus hijos y que no salieran de casa. Pero lo que era un cuento, un personaje para nada real, tornó algo más extraño cuando en la década de los 80 comenzaron a desaparecer niños. Un hombre del saco que habita en los bosques y que se los lleva. El documental está realizado por dos jóvenes que vivieron de pequeños en la ciudad y que ahora regresan a investigar y a recordar lo que sucedió por aquel entonces. Toda una historia llena de sorpresas, crudeza y que guarda muchas curiosidades que no os diré por si la decidís ver y deberíais. Muy recomendable. Lo primero que tengo que hacer para hablaros del puesto 3 de la lista es avisaros de que no estéis ante un producto fácil de digerir. Si sois personas sensibles a imágenes crudas, grotescas y bueno, fuertes y más con animales de por medio, ojo cuidado aquí. Rats. Morgan Spurlock, creador del famoso documental Superside Me, será el encargado de llevarnos por la vida, muerte y todo lo que rodea a unos pequeños animales bastante especiales. Las ratas. Con una oscuridad capaz de crear verdadero terror, estáis ante un producto audiovisual muy diferente, donde descubrir el mundo secreto de estos poco queridos mamíferos. Cómo son capaces de sobrevivir en cualquier situación o lugar hostil y los daños que son capaces de ocasionar. Explícito, por momentos demasiado, salvaje, bien filmado y con una puesta en escena tan potente como lo que nos tiene que enseñar. Por favor, si la habéis visto o la veis, comentadme qué os ha parecido. Posiblemente, este sea el documental del top más triste y sentimentalmente potente, pero también es uno de los más perturbadores e inquietantes que podéis encontrar. Dear Zachary. Kurt, el director y creador del documental, planeaba hacer una especie de homenaje a un amigo fallecido recientemente, asesinado y regalarle el film a su hijo a modo de recuerdo eterno en vídeo. Un tributo recordando pues lo mejor de este y lo injusto de su muerte, sentido y con todo el cariño del mundo. Pero según va avanzando la cinta, la cosa va cambiando de color, va cambiando de sensaciones. Todo se vuelve un devastador ejercicio de empatía y de oscuridad muy potente. Un trago de realidad amargo y que os quitará el sueño por muchos motivos. No busquéis más info, no leáis nada más, solo miradlo y sumergíos en él. Os prometo que no os va a dejar indiferentes. El oro del top es para un documental que es realmente soberbio. Es una de esas historias que no puedes creer que son dignas del mejor guión de Hollywood. Pero no, es real. El impostor. En 1994, un niño de 13 años desaparece en Texas. Casi cuando la familia ya lo da por perdido, ocurre algo increíble. El joven ha sido encontrado en España y afirma haber sido secuestrado y torturado. Pero hay algo raro en él, tanto física como psicológicamente. Ha cambiado, no parece el mismo. Quizás lo sufrido haya hecho mella en él, en su interior y en su exterior, o puede haber algo más. Un documental con un estilo cinematográfico que te hace sumergirse con todo en él y que cuenta algo que por muy loco y surrealista que parezca, es totalmente cierto. Un terror que se hace real según vamos avanzando minuto a minuto en la cinta y que os va a volar la cabeza. ¿Os toca, bichos? ¿Qué os ha parecido el top? ¿Queréis otros 7 documentales perturbadores y que os quiten el sueño? Pues reventadme el vídeo a likes y comentadme. Suscribíos si no lo estáis, fans del terror en cualquiera de sus formas, del cine en general, series y videojuegos, que estáis en el lugar indicado. Nos vemos en la próxima gente. Un saludo a todos y a todas de parte de Bicho14.